¿No vas a dar a mi reina? Pues, fíjate que no. Te voy a dar a la cara. Baja, señorita. A mí, nadie me toca la cara, ¿eh? Ni mucho menos. Tú, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Es en la recámara. Señora, parece que la señorita Estefanía y la chiquilla esa se están peleando muy fuerte. ¿Cómo? ¿Pero dónde, Bartirio? En el cuarto de la recogida. ¡Ay, me mordiste! Pues, cállate a alguien que tú vienes a rar. ¡Fértil! ¡Ya, no! ¡Una rata! ¡No, no, no! ¡Cállate a alguien que se lo vienes a rar! ¡No, no, no! ¡Mamplete! ¡No, no, no! ¡Fuerte, señorita! ¡Fuerte! ¡Fuerte, señorita! ¡Sueharma! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Esto no puede ser. Está bien, Demita Si usted lo pide así Hijo Mamá Mamá Sí, Rocío, aquí todo está bien Tengo entendido que en un periódico de México Salió una nota del Congreso hablando de mí Ay, ya la vi No nada más hablan de ti También pusieron una foto en la que te ves hermosa ¿Y cómo está Mayita? Ay, pues extrañándote mucho Ay, yo también la extraño mucho ¿Y Onelia? Pues... ¿Ogrelia? Ay, sí, ¿eh? Con su mismo carácter de siempre Protestando por todo, normal Ay, Onelia nunca va a cambiar Pero debe estar más tranquila ya Porque Marichuy no se encuentra en la casa Eso sí Oye, a propósito, ¿cómo... ¿Cómo está Marichuy? ¿Por qué fue la pelea? ¿Por qué me empujó? ¿Por qué se me echó encima? ¿Por qué me golpeó? ¿Por qué hasta me mordió, mamá? ¿Me mordió? ¿Por qué harías diciendo que me hiciste primero tú a mí? ¿Eh? Yo no me hice nada Yo te pedí que me dieras la fotografía de Juan Miguel Eso es todo Mira, por aquí está Mira, ella la recortó del periódico Vine a pedírsela y mira cómo se puso Es que así se le hace mentiroso ¿Qué? ¡Di la verdad! ¡Di la verdad, caray! Ya, 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 Marichuy Es pensantísima Pero si esta niña es un demonio ¿Y usted no sabe qué es? ¿Qué no sabe estar en un espejo? ¿Eh? ¿Eh? Todo fue por la foto de Juan Miguel Pues fíjate que no se le fue ¡Mamá! ¡Es mío! ¡Di lo que me hiciste! ¡Órale! ¡No estás bajo la mamita! ¡No, mamá! ¡Mamá, mírame, mamá! ¡Mamá, por favor! ¿Para qué viniste a buscar esa fotografía? ¿Se hubiera comprado otro periódico y asunto arreglado? No tenía por qué haber ocurrido esto ¿Y tú? Parece mentira, Marichuy Yo hago todo por complacerte para que estés contenta ¿Y tú? ¿Qué tontería causas un incidente tan desagradable como éste? ¿Has visto a Marichuy? Sí, la he visto dos veces ¿Está contenta? No es por nada, pero se la pasa muy bien conmigo Oye, ¿y cómo la están tratando en casa del juez Velarde, bien? Supongo que sí ¿Le vas a llamar por teléfono? No, no, no creo que sea necesario Si quieres le puedes mandar un recadito conmigo No, no Rocío, solo quiero encargarte que sigas ocupándote de ella Por favor Por ese lado, no se preocupe, flaquito Quédese tranquilo ¿Cuándo vas a regresar? No, todavía no sé Todo depende de los exponentes Pero no te preocupes, ya te voy a avisar Ok, Tirris Pues te quiero mucho y te mando Bueno, muchos besos a mi hija preciosa y hasta pronto, ¿ok? Te quiero y te mando a mi hija Te quiero mucho, hermanito ¿Qué tienes que decir a lo que sucedió, Marichu? Nada, señora Vamos, vamos, no llores, hija Por favor, que esto quede entre nosotras Que el señor Patricio no se entere ¿De acuerdo? Sí, mamá Por supuesto, Cecilia Despreocúpese, señora Seré una tumba ¿Oíste, Marichu? ¡Pero levanta la cara, niña! ¡Te está hablando la señora de la casa! Ya, ya, díjale, Isabela, ya Ven conmigo, Saraña ¿Quién lo conocí? ¿También quiere que la ponga en su lugar, eh? ¿Qué tenía tu mamá? ¿Saber de la vagabunda esa? Bueno, saber de ella, de Mayita, de mí y hasta de usted De mí no tiene por qué preocuparse No lo necesito ¿Y le contaste que también Balbina recibió una llamada de mi hija muerta? No, Melia Ah, claro No era necesario Mejor que nada Sabe que todo es un cuento No se lo dije Para no preocuparlo Solamente por eso Estabas desesperado por saber de Marichu, ¿verdad? Ay, Eduardo, estás hablando por hablarlo, ¿sabes? Siempre que viajo llamo en mi casa Pero esta vez el motivo principal fue Marichu Uy, no lo niegues, Juan Miguel Tienes razón, Eduardo ¿Para qué negarlo? Todo el tiempo pienso en Marichu Me inquieta Tengo sus ojos frente a mí Me parecen sus ojos Sueño con ella Sueño con Marichu Sueño con Marichu ¿Qué chusma eres? Ay, sí, yo estoy muy finón y soy muy pepe Por supuesto, niñita Tú debes de besar el suelo por donde yo piso ¡No me diga! ¿Y de qué quiere su paleta? ¿Eh? Segurito que rascándole tantito le sale el cobre Porque usted se ve más blanca que yo Lo peor que hizo Cecilia Fue haberte aceptado en su casa Se va a dar una arrepentida Es que lo diga Pero que lo diga ella, ¿eh? Y yo me pinto de colores Porque a mí me late que usted aquí no es nadie Segurito no es nadie en esta casa La señora se ve muy fina Pero usted la... ¡Insolente! ¡Maldacida! No se siga metiendo conmigo Porque también me va a conocer ¿Maldacida? ¡Maldacida, sí! Tan mal nacida Que tu madre te dejó en un hospicio ¿Ya se te olvidó que me dijiste que ibas a tener fuerza de voluntad para quitarte la de la mente? Ay, Eduardo, me he podido Es que no tiene sentido que te sigas atormentando, Juan Miguel ¿Vas a tener que tomar una decisión respecto a Marichu? La decisión ya está tomada Es que tengo que lograr olvidarme de ella A mí me parece imposible eso Yo no tiene que serlo Necesito apartarla de la mente Tengo que lograr olvidarla como de lugar ¿Sabes qué, cuate? Nadie me va a clavar esta foto de Juan Miguel Nadie Qué mal rato pasé Qué barbaridad Es un peligro tener a esa muchacha en esta casa Tampoco hay que exagerar, Isabela Ay, Ceci Todavía lo defiendes Marichu y no debió comportarse como lo hizo Pero ya sabemos que es una chica impulsiva Tú, Estefanía Que eres sensata, educada Tendrás que poner de tu parte Deberías comprenderla Disculparla Sí, mamá Y sobre todo, hija Evitar que vuelva a ocurrir algo semejante Principalmente por tu papá Te lo ruego Sí, mamá Por mí Te prometo que no volverá a pasar Gracias Martínio Señora Hay que evitar que Patricio se entere de lo sucedido Entre Marichu y Estefanía Sí, señora Voy a hablar con Roja ¿La oíste? Comprenderla Disculparla Yo la voy a destrozar Hasta convertirla en ánimos Estábamos a pulverizar, sobrita ¿Qué pasa? Dora ¿Te diste cuenta de lo que pasó entre mi hija y Marichu? Bueno, la verdad que sí, señora Creo que todos oímos sus voces Y pues nos enteramos Por favor Hagan como si no hubiera pasado nada Adviertanle a sus compañeros El señor no puede enterarse Sobre todo por la pobre de Marichu No quiero que Patricio la rebañe Ni que vaya a quejarse con Juan Miguel San Romano No quiero, no quiero No quiero No puede ser, no puede ser. ¡Qué casa más bella! Es de muy buen gusto. Muchas gracias. Ven, cuando quieras, vamos a la sala. Rocío, 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 ¿me puedes ayudar a hacer una tarea? Ay, claro que sí, princesa. Ah, pero es que no estás sola. Hola. Es Mayita, ¿verdad? Sí, ven. Mira, princesa, esta señorita te quería conocer. Hola. Hola. Me llamo Estefania. Ay, eres muy linda, Mayita. ¿Y sabes qué? Te traje un regalito. Pero... Tienes que cerrar los ojos. ¿Pero qué es? Ey, sorpre, sorpre. Aquí está. ¡Tarán! ¡Unos chocolates! Sí, chocolates. ¿Te gustan? Me gustan un chorrísimo. ¿Cómo dijiste? Ay, es que se le pegan las palabras de Marichuy. Ah. ¿Sabes? Me encantaría que fuéramos buenas amigas. Buenas tardes. Onelia. Ella es la hija de los señores Velarde. Onelia Montenegro. Estefanía Velarde. Encantada de conocerte. Estefanía me trajo chocolates, abuelo. Sí, está bien. Anda, ve a hacer tu tarea, Mayita. Vine a buscar a Rocío para que me ayude a hacer unas cosas que no entiendo. Vente, princesa, vamos a hacer la tarea. Estefanía, te dejo con Onelia. Esta es tu casa. Gracias. Vente, princesa, vamos. Adiós. Gracias por los chocolates. Que los disfrutes. Ojalá vuelvan un montón. Ay, sí, mi amor, gracias. Es empatiquísima. Pasemos la pasada. Estoy admirando su casa. Qué buen gusto. Gracias. La decoró mi hija Viviana. Que en paz descanse. Está tal como ella la dejó. Me contaron lo ocurrido. Me parece terrible. ¿Y qué han sabido de Juan Miguel? Ah. Sigue en un congreso. Yo estoy esperando que regrese para poner fecha para mi fiesta. ¿Y qué tiene que ver Juan Miguel con usted, señorita Velarde? Diez. ¿Y ocho? Diez y ocho. Ok, ponemos el ocho y damos una. ¿Nueve y una? A ver, trata de hacerlo. Bueno. Chío. Hola, soy Marichuy. ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? Te escucho triste. Oye, ¿no puedes venir a buscarme? ¿Ahora? Es que tú eres tan chico palada, manita. Tengo unos rollos aquí en el cantón y necesito platicar con alguien, por favor. Ojalá estuviera aquí esta hermana. ¿Sí me entiende? Te juro, Chío. ¿Qué hora que no estaba? Me siento muy desamparada y muy sola aquí. ¿Crees que te dejen salir otra vez? Pues, por lo menos platico aquí contigo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La primera mujer invitada. La primera mujer invitada, por supuesto que es usted. No, yo quiero aclararle que nunca he hecho una fiesta aquí porque viví muchos años fuera de México. Precisamente una de las razones de mi visita hoy es invitarla personalmente. Y, bueno, también quiero pedirle algo más que es muy importante para mí. ¿Qué? Que me dé su consentimiento para que esa noche Juan Miguel sea mi acompañante. Una especie de... de chambelán. Me alegra que sea tan considerada, Estefanía. Otra no se hubiera molestado en tomarme en cuenta. Yo sí. Y, además, tenía mucho interés en conocerla. Pues, no tengo nada que objetar. Ay, de verdad, señora. De verdad que no sabe cuánto se lo agradezco porque quizá esté sacrificando sus convicciones y... tal vez hasta el recuerdo de su hija. No sabe cómo me alegro de haberla conocido, señora. Es más, creo que vamos a llegar a ser muy buenas amigas. Ay, ahora sí pensé que no me iban a dejar ser contigo, mi chido. ¿Ves que están preocupados conmigo? A ver, cuéntame, ¿pero por qué te dio la cachetada? Es que... A ver, Marichuy. Sé sincera conmigo. Es que había una foto de tu hermano Miguel en un periódico y la reporté para tenerla. ¿Sí? Y, pues, nada, que en eso que me diga la estrategia y que me dice que le diera la foto. No, se me dio la gana y no se lo haría. Y no se lo suelta tremendo cachetada. No, 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 nada. Y ahí sí, se le subió, se le subió luego, luego la salta en la cabeza. Y le di hasta por debajo de la cama, mi chica. Marichuy. No, neta, chido. Y de repente la muy altota, así muy grandota y muy toda la cosa, pero que se me pone a chillar. Se me pone a chillar con la murián, se le hace... Ya está, me puso los ojos discos. ¿Por qué? Nada, pues porque está loca. Y luego, luego, que me llega la doña Cecilia, la tía, y entonces está el martillo. Ah, y entonces les dijiste que ya te pegó primero. No, no se lo dio. Ay, Marichuy, ¿y por qué no? Pues, ¿por qué no? Porque la sentita Cecilia me empezó a decir no sé qué tantas cosas. Y, pues, ya, que me dio, no sé qué. Y, pues, ya yo me la pico, ¿cómo será? Pues debiste haberles dicho la verdad. No, pues, bueno, pues, ya no. Oye, ¿y qué pasó con la foto de mi hermano? No, pues, no, esa ya, sí, allá la tengo mi guardada, ¿pa' qué? Porque nadie me la quita. Marichuy, ¿tú quieres mucho conmigo? Todo salió como yo esperaba a tía Isabela. Tanto a la hija como a la suegra de Juan Miguel me las eché en un bolsillo. Oye, ¿qué tal es esa señora? Es elegante, altiva. Al principio, así casi me la echó de enemiga. ¿De verdad? Ay, ¿por qué? Hubieras visto la cara que puso cuando le dije que estaba esperando el regreso de su yerno para decidir la fecha de mi fiesta. Ay, ya me imagino. No, no le gustó nada, pero enseguida le di cova y la puse de parte mía. Es más, me dio permiso para que Juan Miguel sea mi acompañante oficial esa noche. Eres tremenda. Estoy empezando a creer que eres peor que yo. A esa vieja poco a poco la voy a ir envolviendo. Es más, el día que le diga que me caso con su yerno, se va a poner feliz. Acuérdate de mí. Ay, qué belleza este lugar. Lo que nos merecemos. Ay, nenita, sí lo sabes hacer bien, ¿verdad? No, pues es que, pues es que sí lo quiero mucho. La neta que se ha portado de buena gente conmigo. Imagínate, nunca me andé haciendo el feo, nunca me he chulado. ¿Qué no fue él el que me anduvo ayudando? ¿Por qué no me encantaron? Sí, siempre me fui bien, me apoyan. ¿Cómo no voy a agradecer a ese hombre? ¿Cómo no lo voy a querer? ¿Cómo no lo voy a querer? Oye, ¿y no quieres que le llamemos? Ahí en mi agenda tengo el número de los dos donde se está esperando. Y aquí está mi celular. No, la neta no, 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 es que no lo quiero. Ah, pero le marcamos rapidito. ¿A poco no tiene nada importante que decirle? No, bueno, pues está bueno que sí, hombre, que sí. Pues está bueno que sí, pero la neta es que no, sí me dan chulo. Ya sé qué vamos a hacer. Ahorita vamos a ir a un café internet. ¿Qué? Un café internet para que le mandes un email a mi hermano Juan Miguel. ¿Qué? Un email por la computadora. Yo ahorita te enseño, vas a ver qué te va a gustar. Andale, no te va a morder. Es solamente un correo electrónico. Lo que tú le escribas aquí le va a llegar a Juan Miguel a su computadora donde está. Andale, ponle lo que tú quieras. No, es que no, Micho. No, a ver. A ver, ¿qué quieres que le ponga? Lo que tú sientas, no sé. Es que la neta, yo no sé, mejor mirale, tú ponle lo que te salga de la chula, tú que le sabes, pórale. No, mejor vamos a hacer algo. Tú escribes aquí lo que tú quieras y yo se lo paso. No, es que la neta, yo tengo la letra porque hay muchos errores de los que se llaman de ortogra... Ortografía. Eso, hombre. Ándale, eso no es lo de menos, lo que importa es el detalle. Estoy segura que a Juan Miguel le va a encantar. Escribe aquí lo que tú quieras, Marichu. Ándale. Y yo se lo escaneo. Ya, ahorita se lo vamos a escanear. ¿Qué vas a escanear? Como sea, solamente escribe ándale. Ahora, 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 ahora. Ok, ahorita, ahorita, ahorita. ¿Qué quieres la bolita para que no veas? Ya. No estoy viendo nada, ¿eh? Ya. Chamba, ya. Sí, acuérdate. No estoy viendo nada. Hijo, te extraño un chorro. No me olvides... Marichu. 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 Marichu.